Lucía Alonso, presidenta del sistema estatal DIF, informó que gran parte de los casos de adultos mayores que presentan situación de abandono es porque sus propias familias los han desatendido. Bueno, por lo menos que tengamos que nos hayan reportado no. Siempre hay uno que otro caso, ¿verdad? Lo que sí se ha hablado es que la familia los desatiende mucho. Y no salen al abandono absoluto porque ves hasta los mismos vecinos, ahora son quienes se encargan de ellos. Afortunadamente la gente es solidaria. Y aunque no tengan ningún parentesco, si ven que un ancianito está desprotegido, no puede hacerse de comer, le llevan su comida, le limpian. Entonces hay mucha solidaridad en muchos lugares, por fortuna. Pero siempre las familias, como que los hacen a un lado, no los toman en cuenta o les aburre o tienen sus actividades y no les da tiempo. Pero cuando tenemos el reporte de un ancianito, de una persona a la tercera edad que está totalmente sola, que no tiene familiares, sí se alberga en la casa hogar de la tercera edad. Ahora, si tiene familiares, pues ahí más bien se le pide a los familiares que ellos se responsabilicen. Porque de otra manera no cabrían todas aquellas personas que tienen familiares y que quisieran albergarse. Y solamente que no tengan de quién les ayude, entonces sí ingresan a la casa hogar de la tercera edad. Bueno, para la demanda sí, porque somos muy estrictos para recibirlo. ¿Cuántos familiares quisieran nada más dejarlos allí? No, pues es muy cómodo. A ver, aquí se lo dejo. Ahí usted dele de comer, atiéndalo, dele sus medicamentos, que conviva con los demás. Y quieren desentenderse y dejárnoslos ahí. Pero, como le decía hace un rato, si este adulto mayor tiene familiares, no puede ingresar. Porque llegaría el momento que no nos cabrían. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!